Victoria, lindo partido, un espectáculo muy lindo en todo sentido, bien organizado, muchísima gente en las tribunas y un Estadio Marlinas Argentinas que una vez más le sienta muy bien a los Pumas. Evidentemente es una plaza que le viene bien al equipo argentino. Ayer, perdón, el sábado los Pumas vencieron, miren la cantidad de público en las tribunas. Además, el tiempo apoyó también esta convocatoria, ¿no? Sí, estuvo una jornada casi de primavera, le diría. Fue un sábado muy, muy lindo, muy, muy interesante y muchísima gente. Y estas son las imágenes del partido, de la victoria de los Pumas ante Sudáfrica. Ganaban los Pumas 3 a 0 con un acierto en un penal de Nico Sánchez que tuvo una muy buena labor. Y atención porque Sudáfrica va a comenzar con este try, ganando también en la primera parte, promediando el primer tiempo, ya sobre los 18 minutos, estaban arriba los sudafricanos. Sillacolisi era el que marcaba ese try. Pero reaccionan los Pumas, un primer tiempo perfecto del equipo argentino. Delgi que apoya el primero de sus dos tries. Una muy buena actuación de Gonzalo Bertranú. Ustedes saben que Gonzalo, el número 9 de los Pumas, juega de apertura. Allí lo vemos. Y él tiene que estar siempre sobre la jugada, siempre sobre la pelota. Es casi un apoyo permanente. Pasa por sus manos y allí vendrá el segundo try de los Pumas. Otra vez Delgi apareciendo por derecha, filtrándose y marcando un nuevo try para los Pumas. Que comenzaban a estirar la diferencia. Fue fundamental lo que los Pumas consiguieron en el primer tiempo. Vean esto. Nico Sánchez es uno de los que va a conseguir try también. Acertó todo en el primer tiempo Nico. Pero acá casi se va de la cancha. En su intento y en sus ganas de marcar el try, van a ver ustedes una de las opciones. Casi, casi que se termina yendo del campo de juego. Nico Sánchez, el buen jugador del seleccionado argentino. Tarjeta amarilla. Una sanción disciplinaria para los sudafricanos. Muy acertado, repito, una de las figuras, el tucumano Sánchez. Pero un muy buen partido también de Gonzalo Bertranú. Y en casi todas las líneas de los Pumas, en líneas generales, hicieron casi todo bien en el primer tiempo. En el segundo, por una cuestión física y casi por lógica, les diría, Sudáfrica. Se vino y terminó complicando un poco al equipo argentino. Que de todas maneras había sacado una buena diferencia y se quedó con el tiempo. Esto es lo que les decía. Miren Nico Sánchez, corre, corre, corre. Y se va a tirar de palomita. Casi que se va de la cancha. Casi que se va y casi que le anulan el try. De hecho, el árbitro tuvo que pedir el video de asistencia para ver que realmente apoyó dentro. Cosa que pasó, pero porque se frenó casi que en el aire. En el segundo tiempo, ni bien arranca Ramiro Moyano. Va a marcar un try más para los Pumas. Y esto diría yo que sentenció el partido recién comenzado del segundo tiempo. Iban apenas cinco minutitos de la parte complementaria. Y los Pumas ya sacaron una ventaja considerable. 32 a 7. Tuvo tiempo Sudáfrica de reaccionar. Va a marcar un try con Leonel Mapue. Aunque, claro, quedó muy lejos el equipo sudafricano de meter en problemas a los Pumas. Si bien fue superior en el segundo tiempo y tuvo un poco más la guinda. No le voy a decir pelota. La guinda. El seleccionado sudafricano. Una muy buena victoria de los Pumas. Que ahora tendrán descanso el fin de semana que viene. Y después tendrán que viajar para jugar con los temibles All Blacks. Atención porque el año que viene los All Blacks podrían venir a Mendoza. Es a la única selección a la que los Pumas no le han podido ganar nunca en la historia. ¿Y qué le dijo Cornejo al presidente de la UAR? Le dijo que lo único que no le hemos ganado es a los All Blacks. Y Mendoza le sienta bien a los Pumas. ¿Por qué no intentarlo acá? Ya para el año que viene sería eso. Y es posible que se dé. De la victoria de los Pumas a la palabra del mendocino. Destacada labor de Gonzalo Bertranó. Sí, la verdad que el apoyo del público fue increíble. Y por suerte pudimos sacar un partido muy duro adelante. Y nada, muy contento por el equipo. Creo que se dejó todo y mucho más. Así que nada, ahora va a pasar un rato con la familia. En la prueba habías hablado de esto, de que habían marcado ustedes muchos puntos. El problema es que la habían marcado bastante. ¿Eso fue lo que lograron mejorar? Sí, sí, creo que la defensa pudimos dar un paso adelante. Obviamente hay cosas para mejorar, pero ahora muy contento. Y por suerte tenemos una semana libre para descansar y ya pensar en el viaje a Sanía, que va a ser muy duro. Habían hablado también de que no sería un batacazo ganar a Sudáfrica. O sea, que la confianza está plena. No, obvio. Batacazo no existe en los batacazos. Nosotros todos los partidos entramos a intentar ganarlos. Y por suerte hoy se pudo dar. Laburamos mucho para eso. La semana fue muy, muy dura. Y nada, ahora muy, muy contento y con ganas de disfrutarlo con el equipo también. Si lo hubieras imaginado así, digo, ¿te lo imaginabas así también todo? Sí, lo soñé muchas veces y fue así. Así que creo que cuando uno sueña mucho o quiere algo, la vida no tiene más remedio que dártelo. Así que nada, muy contento. Sí, sí, se puede. Se puede. Un par de lanzamientos creo que no entraron, pero vos fuimos muy, muy efectivos con la pelota. Y creo que fuimos muy, muy intensos. ¿Te animás a dejar un mensaje a los muchísimos chicos que hoy vinieron y muchos almaneos? Porque también estás vos dentro de los Pumas. No, como ya lo dije antes, muchísimas gracias. A toda la gente que nos viene a apoyar, no solo hoy, sino todos los días, al hotel, a los lugares de entrenamiento. Fue increíble y muy, muy cálido toda la gente. Y nada, que sigan jugando, que ojalá les toca algún día disfrutarlo como lo estoy disfrutando yo.